Nuevo deck para poderte robar los monstruos del oponente, nuevo deck para poder controlar muy bien a tu rival. Hoy les he venido a nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duelings, hoy vamos a ver el deck de los zombies con el nuevo monstruo, el rey de las fatalidades, Valardorch, le voy a decir Valdorch, espero no triggerar a nadie con sus recuerdos de matemáticas. Este güey lo que puede hacer es una, negar efectos de monstruos zombies o si se activa un efecto de monstruos zombies, poder desterrar una carta en el campo, un monstruo, perdón, en el campo o cementerio. Entonces el objetivo del deck va a ser siempre tener el mundo zombie, lo bueno es que ahora ya tenemos aparte un buscador en forma de la Banshee, se destierra ya sea en el campo o cementerio para buscarlo, entonces como muchos de las cartas del deck tira el cementerio, podemos tirar dicha carta o también podemos tirar al bulbo en todo caso, si es que ya tenemos el campo, para sacar a nuestro monstruo al campo y así tener el combo de jalón. Desde un principio va a tener en campo todo, muy sencillo de hacer. Por cierto, Yoshimitsu nos pasó todas las repeticiones del día de hoy, así que le agradezco, nada más le hice unos cuantos cambios a su deck, ya que él tenía la terraforming para también buscar. Estoy viendo que la mayoría estaba jugando con dos copias del mundo zombie y dos copias de esto, eso quiere decir, cuatro copias del campo es más que suficiente. Y la mayoría juega con dos copias de este, por si te llegan a quitar uno, no hay problema, sacas a otro. Pero bueno, hay muchas cartas para poder tirar al cementerio, tenemos algo suki, una vez por main phase podemos tirar algo al cementerio y esto también que puede tirar dos cartas, una desde el deck y otra desde la mano. Cualquiera de las dos que elijas puedes cambiar el nivel de un monstruo. Tenemos varias formas de iniciar, como dije casi siempre vas a tirar al bulbo. Vale, y la única otra carta que tenemos nueva es el regreso de los zombies. Lesterramos un monstruo zombie en el campo para poder invocar a otro desde el cementerio del jugador que lo controlara. Generalmente lo que hacemos es quitarnos algo poderoso del campo del cementerio y ya ellos pueden revivir otra cosa. Y lo que podemos hacer es, si queremos, hacerlo durante la battle phase, para que así ya no puedan hacer mucho con ellos. Lo genial de esto es que también se puede ir recuperando, nada más regresamos un zombie desterrado y se vuelve a colocar. Entonces muy buena disrupción para este deck. Y bueno, como la verdad es que el mundo zombie es lo ideal en este deck, o sea, si o si vas a quererlo en el campo, si o si necesitas tenerlo para poder hacer todas tus jugadas, pues bueno, vamos a aprovechar y vamos a poner un monstruo para robarnos los monstruos del oponente. Dragón Infralma Dragonecro. Dos veces dragón en su nombre para que sepas que no es un zombie, sino un dragón. Pero para hacerlo necesitas dos monstruos zombies. Lo bueno es que la super poli puede agarrar los zombies del oponente, entonces nos podemos robar ya sea dos monstruos del oponente o uno solo, dependiendo de la situación. Pero bueno, en estas repeticiones no van a ver esto, ya que Yoshimitsu no tenía estas cartas, como dije tenía la terraforming, pero para que sepan que es lo que normalmente se juega, para poder aprovechar el hecho de que tus oponentes son zombies también. Y como habilidad, puede poner la que ustedes deseen, aquí Yoshimitsu está usando el robo del destino para tifones, ya que pues sí, es lo que más le perjudica al deck, el back row, el que te destierren a tus monstruos. Entonces tifones serían lo ideal, pero también si estás jugando con esta habilidad, podrías jugar, digo con estas cartas, podrías jugar ejército postumo en caso de que te lleguen a quitar tu campo, ejército postumo, convierte todo en zombie otra vez, y ahora sí puede volver a usar la super poli. O igual puedes usar la ultimate fusion para poder sacar otra copia de la super poli. Pero bueno, dependerá de cada quien como lo quiera jugar. Todas las cartas que no mencioné son porque se pueden cambiar fácilmente por otras. Pues bueno, ahora sí, vámonos a las repeticiones. Como dije, agradecer a Yoshimitsu por habernos pasado todas estas. Si quieren ver más repes, ya saben, en el Discord ahí dejaron un buen de repeticiones. De hecho, él tenía muchas más, nada más que agarré las últimas que puso. Ahora sí les dejo con las repeticiones, que se diviertan. Vámonos al primer duelo, todos los duelos van a ser en la copa que hace. Vamos a ver cómo le va. Primero contra un Shiranuis. Aquí ya son zombies, así que no necesitan el mundo zombie, pero mundo zombie de todas maneras. Porque para que el Baldorj se reviva del cementerio, necesitamos al mundo zombie en un campo. Vale, desde el cuervo le quita al Shiranui. Ya tiene el Baldorj, se da el cuervo, le quita la espada. Activa habilidad para sacar la carta de trampa, para poder sobrevivir un rato. Escudera saca otra cosa, pero recuerden, este wey puede negar efectos o desterrar en todo caso. Cofredor sellado, retira un wey para revivir. Activa también el efecto de desterrar, destierra de una vez y le permite robar otra carta. Pero hasta ahí, ya no puede hacer mucho. Activa efecto, le cambia el nivel, ocultador de efectos, niega el efecto de este, vale. Y ahora sí, aprovecha a hacer Synchro. Ah no, perdón, Link. Sí, sí, porque no tenía los niveles. Destruye la carta boca abajo. Vamos a ver Activa efecto para que no pueda hacer daño este turno, vale. Baldorj se revive. Es lo bueno, que puede hacer sus invocaciones del extra deck y este wey se va a ir reviviendo cada turno. Así que, pues, son de gratis. Activa efecto nada más para cambiar, para acelerar el deck. Y ahora sí, todo en modo ataque y GG. Así de fácil le ganan, así de fácil controló el campo por más jugadas que tenía, no pudo hacer todas. Vamos al siguiente duelo contra un Yugimoto, si no me recuerdo, es un VLS, yep, un VLS, vale. Terraforming, ah mira, aquí es donde usaba la Terraforming, vale. Creo que es el único duelo que saca Terraforming. Mundo Zombie, Gozuki, activa efecto, ocultador de efectos, se lo niega, ya no puede tirar del cementerio. Con eso lo para, pero activa de cuervo para quitarle también su carta de magia y no poder hacer rituales. Así que la tiene un poco más difícil también. Tifón, le destruye la carta boca abajo, Libro de la Luna, no hay problema, puede volver a voltearse. Ocultador de efectos, se lo vuelve a negar para que no pueda hacer nada, Unizombie, ahora sí, tira desde el deck del cementerio para cambiar su nivel. Y ahora sí, la floración brillante, el Bulbo, tiene efecto para sacar el Baldorj. Kyroid, salva de doble ataque, vale, pura Hand Trap tiene este wey. Pero aún así, ya le desgastó todo, así que, ya va a hacer GG's. Manju, se lo niega con el Baldorj, el perro no puedes buscar, nada más puede destruir un monstruo, y ahora sí, será GG's. Gozuki, activa efecto, se activa el efecto de este para poder desterrar. Y ahora sí, ataques directos, se acabó el duelo. No pudo hacer nada de nada. Vámonos al siguiente duelo contra un Neos Jewel. Víngulo eterno, de nuevo vuelve a empezar Yoshimitsu. Mundo Zombie, Unizombie, tira el cementerio desde la mano. Ocultador de efecto, lo bueno es que ya pagó el coste, entonces da igual. Va a hacer revive, Ciclón del Cosmos, le quita la carta. No sé por qué no le quitó el mundo Zombie, pero bueno. Invoca al Nalgón, para sacar otro Nalgón. Destruyó a Unizombie con 1200, y hace Super Poli robándole los monstruos, dejándolo expuesto, Héroe Elemental, oscuridad, 2600, lo deja con nada más 200 puntitos de vida. Uy, aquí habrá estado bueno, que habrá tenido un poquito más de ataque, pero bueno. Stand by Face, se revive, tiene otro Unizombie, activa efecto, y activa efecto este para poder desterrar. Entonces cambia el nivel de ese wey, pero da igual, y hace su Sincro. Por eso eligió al otro para cambiar de nivel, para poder hacer este wey y tener 3300. De todas maneras, creo que con los dos Zombies que tenía en campo ganaba. Pero bueno, el objetivo de ahí es usar a tu monstruo grande, para hacer otros monstruos grandes, y luego se revive el solito, así que da igual. Úsenlo siempre, para hacer ya sea Sincro, El Ink o lo que sea. Siguiente duelito. Creo que ya tenía una racha de victorias, ya tenía 5 victorias. Vamos a ver, esta vez empieza el oponente, vale. Tenju es un Necros, saca el Valkirio. Preparación de rituales, saca el Brionac. Brionac activa efecto para sacar al chiquito, al Shurit. Cláusulas, busca también la carta de magia. Cuantas búsquedas, eh. Ciclo Necros, invoca al Cláusulas usando el Shurit. Shurit activa efecto para volver a buscar, busca al Trishula, perdón. Ya está ahí, entonces tiene Trishula en la mano y la Valkiria. Kuzuki tira al Bulbo, Bulbo busca al Valdorch. Valkiria, termina la Battle Phase. Invoca al Manju, activa efecto el Valdorch, se niega el efecto. De todas maneras puede hacer un Exishoukan, pecado malévolo, pero tiene la carta de trampa, se lo destierra y revive a un monstruo. Espejo Necros para hacer ritual, se activa el efecto de la trampa, recupera carta. Usa el Shurit para sacar al Trishula. Y nada más puede destruir un solo monstruo. Invoca al Gozuki de nuevo, se activa el efecto para poder desterrar. Se quita los monstruos, bueno, se quita un solo monstruo, y ya es GG. Ya no puede hacer mucho que digamos. Siguiente duelo, que va a tener racha de 6, sí, racha de 6. Y es contra, se me hace que un Takion. Unizombie activa efecto, se bustea, ya tira esta para poder robar. Como dije, todo depende, si tienen el campo, obviamente no tiras esta. Pero si no tienes el campo, sí o sí tienes que tirar esta para ya poder empezar a hacer tus jugadas. Vale, activa habilidad, pone en el campo, se voltea, invoca al otro, Banshee, saca la carta de campo. El Seireth busca otra carta. Y hasta ahí lo deja. Es un poco raro eso, pero bueno. Invoca al Gozuki, tira el cementerio al Bulbo, Bulbo ahora sí, busca al otro. Y ahora sí ya tiene todo en el campo para poder hacer todo sus negaciones. Invoca, invoca, dominación Takionica, recupera el de nivel 4, saca la transmigración. Hace el Exit precisamente para que pueda negar con la transmigración. Ah, no, perdón, hace el Caballero Felgar, eh. Nebula, enseña el Espiral, se invocan. Y ahora sí puede hacer al Takion. Ya tiene dos negaciones en campo. Ahora sí tiene un muy buen campo. Pero tiene el regreso de los Zombies, se lo niega. Dice, no, no vas a poder quitar a un monstruo. Entonces destrona al Baldor y destrona al otro wey. Lo deja con 200, pero el Baldor se recupera. Aquí creo que está tratando de no activar efectos el oponente, eh. Activa habilidad para sacar la evolución. Magia de subida de rango. Nebula. Se invocan. Y ahora sí, hace al Galáctico. Evoluciona al otro wey. Y se lo quita de una vez. Le quita un negador. Y no activa efectos precisamente para no... No activar al otro wey que destierre. Vale. Recupera la carta de trampa. Se revive el Baldor de nuevo. Unizombie. Le cambia el nivel para que no pueda hacer más cosas. Baldor ahora sí activa efectos. Se quita un monstruo. Ya que el Unizombie activó su efecto. Y hace al de 3300. Quita mono. Ya tiene un monstruo de 10. Así que no puedo hacer mucho con él. Se revive el Baldor. No, no. Saca otra carta. Y bueno. Ya ahí nada más estaba acelerando. Ya no pude hacer mucho. Ya que como dijimos. Había un monstruo estorbándole. Y así poco a poco le fue desgastando a los Takion. Vámonos a un último duelo. Esta vez va segundo. Este. No me acuerdo lo que era. Cruzarias. Son los Cruzarias. Ataca al Magius. Invoca. Recupera con el Draco. Y busca otra carta. Busca a la Arbolea. Regulex. Busca la carta de magia. Lo único raro es que. Colocó una carta. Y luego colocó la carta de magia. Entonces. Es obvio que es la carta de magia. Así que primero se va a quitar la incógnita. ¿No? Activa habilidad precisamente. Aquí es donde la habilidad hace uso. Y se quita la carta incógnita. Para que no. No haga algo sorpresivo. Entonces. Invoca el Bulbo. Por eso es que tiene el Link 1 también. Para poder tirar Bulbo al Cementerio. Activa efecto. Saca el Valdorch. Eh. La Arboleda. Eh. Protege al wey. Se activa el efecto. Se activa el efecto. Se activa el efecto. Le niega la desterrada. Activa Tifonazo. De nuevo. Quita la carta que no sabemos que es. Y el Unizombie. Ahí va a empezar a hacer combos. Y ya como ya no podía negar más efectos el otro wey. Pues ya. Ya no había mucho que hacer. Se iba a quitar todos los monstruos del oponente. Y listo. Pues bueno gente. Ese es el deck. Como dijimos. Es un muy buen deck de control. Eh. Le desgasta demasiado al oponente. Entonces. Yo creo que. Si no existiera el Takion. Tal vez estaría dentro de la tier list. Pero bueno. Igual. Si los Takion no le juegan tan bien. Fácilmente se los pueden comer. Pero bueno. Los estaré leyendo en los comentarios. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal. Y sus suscriptores del Twitch. Por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo. Y nos vemos en la próxima. Bye. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.